Hemos analizado el juego del Betis, con esos distintos escenarios, esa versatilidad, esa presión del Real Betis-Balompié. En estos dos partidos que llevamos en la presente temporada, vamos a poner el foco en nuestro rival, en el Deportivo Alavés. Es momento de abrir el informe Botello. Como todas las semanas, Isidro, intentamos traer un poquito el foco sobre el rival, en este caso la parte inicial de esta derrota 2-1 ante el Celta. Los nombres propios, los fichajes de esta temporada, mucha juventud, jugadores además que tienen experiencia internacional, como Novoa. O Carlos Vicente, que llegó la pasada temporada, pero que es un extremo, y el otro día tuvo que jugar de lateral derecho. Esta es la zona intermedia donde han estado posicionalmente los futbolistas, también en ese campo a la derecha. Verán que había muchísima distancia entre líneas. ¿Por qué? Por el juego directo. Un juego directo que al final, cuando el Celta tenía el balón, lo tuvo un 64% de posesión, hacía que Alavés estuviese en campo propio, reforzando el juego directo. Fíjense cómo el 75% del acierto del juego de Alavés fue por carril central. Datos que demuestran esta manera de jugar. Los golpeos de Sivera, del portero. Fíjense que prácticamente no jugó en campo propio. Juegos directos para buscar la segunda línea. Esta radiografía táctica son las líneas de pases que se han dado en ese encuentro. Cómo Guevara participa muchísimo en el pivote creativo. Y cómo Blanco es el jugador que busca las asistencias. Un juego directo, no pelotazo. Recuerdo esto, es buscar la segunda línea, la caída. Porque, y aquí traigo una radiografía del gol, esa segunda línea necesita que haya amplitud. Una amplitud que hoy Sabalí tiene que estar muy atento, Ricardo tiene que estar muy concentrado, porque a la vez quiere que el campo se haga ancho. Forzando a la línea defensiva rival, en este caso a la del Celta, a tirar el fuera de juego. Y aquí aparece, en este caso, el tiempo para jugar de Blanco. Antonio Blanco, futbolista que con el balón en los pies, si le dejamos pensar, tanto a él como a Guevara, va a buscar ese balón a espalda del fuera de juego. Y aquí Quique García, el ex de Leibar, un veterano, pero un jugador que es muy bueno, muy potente en el juego. Aéreo Isidro fue el encargado de poner por delante al Alavés. Una radiografía muy sencilla, pero que nos tiene que poner sobre aviso a lo que hoy nos enfrentamos. Sí, porque a Pierre le preguntaban ayer a Manuel Pellegrini que si este era un partido...